Lunes de la treinta y treinta La trezava semana del tiempo ordinario En el Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo 35 al 43 En aquel tiempo cuando se acercaba Jesús a Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna Al oír que pasaba gente preguntaba que era aquello y le explicaron pasa Jesús Nazareno Entonces gritó Jesús hijo de David ten compasión de mí Los que iban delante le regañaban para que se callara Pero él gritaba más fuerte Hijo de David ten compasión de mí Jesús se paró y mandó que lo trajeran Cuando estuvo cerca le preguntó que quieres que haga por ti Él le dijo Señor que vea otra vez Jesús le contestó recobra la vista tu fe te ha curado Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La curación del ciego está contada por Lucas con detalles muy expresivos Alguien explica al ciego que el que estaba pasando es Jesús Él grita una y otra vez su oración Jesús hijo de David ten compasión de mí La gente se enfada por estos gritos Pero Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran La gente no le quiere ayudar pero Jesús sí El diálogo es breve ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo Señor que vea otra vez Jesús le contestó recobra tu vista tu fe te ha curado Y el buen hombre le siguió lleno de alegría glorificando a Dios En esta escena nos podemos ver reflejados en varias maneras Nosotros también recobramos la luz cuando nos acercamos a Jesús El que lo sigue no anda en tinieblas dice el evangelio de San Juan Y nunca agradeceremos bastante la luz que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús Con su palabra que escuchamos Él nos enseña sus caminos e ilumina nuestros ojos Para que no tropecemos Podemos decirle también Señor que vea otra vez También podemos preguntarnos que hacemos para que otros recobren la vista Somos los que ayudan a que se acerquen a Jesús O más bien de los que no quieren oír los gritos De los que buscan luz y ayuda Si somos seguidores de Jesús No tendríamos que invitarle en su actitud de atención a los ciegos Que hay que al borde del camino Sabemos pararnos y ayudar al que está en búsqueda Al que quiere ver O solo nos interesamos por los sanos y los simpáticos Los que no molestan Esos ciegos que buscan y no encuentran Tal vez estén más cerca de lo que pensamos Pueden ser jóvenes desorientados Hijos o hermanos con problemas Personas que empiezan a ir por malos caminos Les ayudamos Los llevamos hacia Jesús Que es la luz del mundo Que el Señor los bendiga Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones